Muchos incendios inician por descuido e irresponsabilidad de las personas. ¿Por qué dañarlo en lugar de cuidarlo? Cada año se queman alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque alrededor del mundo. Si mantuviéramos estos bosques vivos, nos ayudaría a regular el cambio climático. Los incendios forestales representan una amenaza para la riqueza forestal, lo que perturba la biodiversidad, la ecología y el medio ambiente. Admiremos la belleza de nuestra casa común. Los bosques vivos benefician a las personas, los animales y las plantas. Respirar aire puro es vida para todos. Si las personas tuviéramos incentivos reales para proteger nuestros bosques, el mundo reduciría una de las principales causas de los cambios climáticos. Cuidemos la casa común. Haz conciencia.